Después del Cairo en Egipto, Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. Esa es la razón por la que hay fuentes escasas de abastecimiento de agua, y por lo tanto nos obliga a tomar medidas que nos permitan cuidar este líquido elemento. Una acción importante es el medidor, que ayuda a un uso eficiente, equitativo y responsable del preciado recurso. Tenemos que distribuir de manera eficiente el agua entre todos nuestros usuarios. Hay que distribuirla de manera equitativa, y para distribuir las cosas de manera equitativa necesitamos medir. En la medición, unos van a consumir más que otros y no se tiene una distribución eficiente. Y para medir, en este caso el agua, el consumo del agua, tenemos los medidores. El medidor te va a llevar al pago justo. Si yo consumo un metro cúbico, pagaré por un metro cúbico. Si consumo cinco, pagaré por cinco metros cúbicos. Evidentemente, cuando no hay un medidor, se desperdicia el agua, nadie la controla. Y ese desperdicio hace que no alcance el agua para todos, los clientes. Cuando se instala su medidor y le dices al cliente que va a contar con un medidor, entonces el cliente toma sus precauciones para usar un uso razonal. Esos ahorros de agua sirven para llevarle agua a otras zonas donde no llegaba el agua. Es decir, el medidor va de la mano con el bien común. Por lo tanto, hay que proteger el medidor. Cuando un cliente solicita la venta de una nueva conexión de agua, esa conexión previa factibilidad positiva, ¿no es cierto? Es decir, que sea factible porque hay una red frente a su predio, porque se pueda hacer una conexión y pueda contar con servicio. Esa conexión ya viene automáticamente, podemos decirlo así, con un medidor instalado. El medidor tiene un tiempo de vida. Para un usuario doméstico está más o menos entre 5 y 8 años de vida. Va a depender de la cantidad de metros cúbicos que han pasado por el medidor. El medidor también sirve para detectar las fugas de agua al interior. Si nosotros cerramos todos los caños al interior del predio, ¿no es cierto?, y nos dirigimos a la conexión donde está el medidor, levantamos la ventana de lectura y ahí podemos ver si el medidor sigue girando. Si el medidor sigue girando, aun cuando todos los caños han sido cerrados, significa que hay una fuga interna en las redes del cliente. Verifique las instalaciones sanitarias de casa, trabaje en los hábitos de consumo e instale productos ahorradores. Adopte medidas de ahorro. Cuide el agua.